Somos una asociación civil formada en 2006... ...que busca defender la libertad religiosa de todas las personas. Por ello realizamos un informe anual de ataques a la libertad religiosa en España... ...que es referente tanto para medios nacionales como internacionales. Es un derecho fundamental de todas las personas de creer libremente... ...y va relacionado con la libertad de conciencia también. Es un derecho tanto individual como colectivo. Está en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. También los Estados por ello deben reconocerlo. En España está en la Constitución, en el artículo 16. Pero aún así vemos que en España hay muchos ataques, igual que en otros países de Europa. Esto es más serio aún y se persigue a personas, sobre todo a cristianos, hasta la muerte... ...en muchos países de Asia y África, hasta la muerte y hasta la cárcel. Es muy triste, pero el 60% de la población vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Con lo cual todos debemos trabajar aún más para que este derecho se respete tanto en España como en otros países del mundo. Estamos viendo cómo los ataques en los últimos años, por los informes que hemos publicado, van en aumento. Es especialmente preocupante los ataques a templos. En 2014 teníamos ocho y en 2018 hemos tenido 53. Es un aumento grandísimo. Esto no solo pasa en España, pasa en otros países de Europa. Y lo que vemos es que hay partidos, especialmente de izquierdas, que no respetan la libertad religiosa en sus declaraciones o en sus intervenciones en los parlamentos. Por ejemplo, queriendo eliminar los acuerdos con las confesiones, queriendo eliminar la asignatura de religión. Y a veces incluso promoviendo estos ataques. Ha habido pintadas, profanaciones a templos, especialmente a iglesias, que venían firmadas por partidos. Por ejemplo, por ARRAN, que son las juventudes de un partido nacionalista. Y también vemos cómo hay grupos radicales que promueven estos ataques. Lo primero que los ciudadanos deben hacer a la hora de votar es votar a aquellos partidos que en su programa se ve que respetan la libertad religiosa y tienen medidas a favor de la libertad religiosa. Y luego no podemos votar y olvidarnos en cuatro años. Sino que tenemos que pedirles que lleven a cabo estas medidas. Tenemos que pedirles que el derecho a la libertad religiosa se respete tanto individualmente como colectivo para las comunidades. Que promuevan que sus partidos y otros partidos no fomenten que se quieran eliminar los acuerdos con las confesiones religiosas. Que se quiera eliminar la asignatura de religión, porque es un derecho de los alumnos y de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias. Y también medidas de vigilancia para que estos ataques a templos que hemos visto que han ido aumentando no ocurran. Y para que los delitos de odio contra las confesiones religiosas no vayan a más. Y sobre todo yo le diría a los ciudadanos que si hay un caso cercano a ellos, pues un ataque a un templo o un insulto a una persona que ellos conozcan, pues sabemos que hay bastantes sacerdotes, religiosos, etc. Que nos escriban a nuestra página web es libertadreligiosa.es, que nos escriban al Observatorio para la Libertad Religiosa. Para que tengamos constancia de ese caso, lo podamos incluir en nuestro informe y lo enviemos a las instituciones nacionales e internacionales para que lo incluyan en sus respectivos informes. Y si es un delito de odio, para que sea registrado como delito de odio. La Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, con la que colaboramos, ha reconocido que los ataques a la libertad religiosa, a los delitos de odio contra los creyentes, no son solo contra religiones minoritarias, sino también contra religiones mayoritarias. Por ejemplo, en Europa vemos que en muchos países existe cristianofobia. Los políticos y los gobiernos deberían apoyar a las víctimas de todos los delitos de odio contra creyentes, no solo por ser de una religión u otra. Entonces, porque estos delitos de odio lo que hacen es crear miedo a que, por ejemplo, si han atacado tu iglesia, no vayas por miedo, crean miedo a la comunidad. Entonces, sobre todo es apoyar a las víctimas y hacer que esto se reduzca. Y no tendría que ver de si es una religión u otra, sino que deberíamos respetar todos la libertad religiosa. Porque el respeto a la libertad religiosa no beneficia únicamente a los creyentes, sino que favorece a toda la sociedad al crear una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Una de las medidas que concertaron era quitar los acuerdos con las confesiones religiosas y quitar del Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos. Con lo cual, creemos que estas son las medidas que se van a llevar a cabo. Son medidas que el PSOE lleva pidiendo muchos años que se deroguen los acuerdos con las confesiones religiosas, principalmente los acuerdos con el Vaticano. Y Podemos también lleva pidiendo muchos años que se quite este delito contra los sentimientos religiosos del Código Penal. Con lo cual, vemos que se puede llevar a cabo. Esto haría que la libertad religiosa de las personas y de las comunidades se viera reducida. ¡Suscríbete al canal!